Gracias. 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 ¡Aplausos! ¡Eso es! ¡Aplausos! Contra. 9 a 1, Tony. Ya para empezar contra Nicaragua. ¡Qué bueno! Vea, las geras de juego. ¿Qué son las geras de juego? Bueno, seguiré libre. Según Wilkin, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer hoy? Porque el libreto, ¿tenemos que seguirlo? Seguirlo en ronda, Tony. Ya está, ahí está, Tony. ¿Más nada? Ya está. ¿Más nada? Ah, no, mira. Las fotos, videotape, fotos, todo. Todo va a ser en orden. No, bueno. Vamos para encima. Vamos para encima. Bueno, Tony. Antes de comenzar, tengo varios anuncios. Puerto Rico gana 9 a 1 contra Nicaragua. Tenemos 12 jugadores de Grandes Ligas que vamos a estar hablando largo y extendido sobre eso. Tenemos al campeón mundial de las 140 libras. A subir un día. Que lo tenemos aquí. Y tenemos otra serie de entrevistas interesantes que vamos a hablar sobre ellos. Antes de ir al primer segmento, quiero indicarles, ¿verdad?, de que el Hipódromo Camarero tiene un evento sumamente interesante, que es el Jockey Challenge. Es mañana. Es el 12 de marzo. Mañana son 15 Jockey femeninas que van a estar corriendo, entre ellas Jockey de Puerto Rico y Jockey a nivel internacional. Es un evento espectacular. Por segunda vez lo hacen. Lo hicieron en el 2020. Ahora lo van a hacer en el 2023. Así que aquellos que son amantes del bifbismo, es una gran oportunidad libre de costo y por otro lado, Camarero. Bueno, Tony. Sin más preámbulos. ¿Algo más? No, pues el libreto dice que vamos a construir el primero. Ok, pues sin más preámbulos, comenzamos en la cancha. Ha! 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 Ahí está. Mira, ya estamos hablando con el campeón, adelantando estas conversaciones. Subriel Matías, campeón de las 140 libras de la FIB, que por cierto, es el campeón número 63 puertorriqueño, campeón mundial en la historia. Subriel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludos, saludos. Me alegra estar con nosotros. Y el número 8 de las 140 libras. En esa división. Benítez, Chapo Rosario, Carlos Ortiz, que fue el primero, Héctor Camacho, Jake Rodriguez, Sammy Fuentes, y el último que fue Dani García. Sí. Y ahora, Subriel, cuando tú ves todos estos boceadores de primera, que estoy seguro que has estado familiarizado a través de la historia, ¿qué te parece competir a ese nivel y lograr esta hazaña, en esta etapa de tu casa, este momento histórico para ti? Lograrlo definitivamente, ¿verdad? Siempre ha sido un sueño, una meta. Y creo que mi equipo de trabajo, ¿verdad? Hizo que fuera esto posible el 25 de febrero, sin antes, ¿verdad? Darle las gracias a Dios. Creo que para mí ha sido una experiencia sumamente, ¿verdad? ¿Cuán duro fue para ti? Porque sí, ¿verdad? Tú empezaste de bien temprana, a los 12 años empezaste... En el aficionado. En el aficionado, exacto. Y continuaste, ¿verdad? Y tuviste algunos momentos en tu vida que no vamos a entrar en eso. Pero, ¿cuán duro ha sido para ti toda esta cuesta hasta llegar a este momento? Pues mira, para llegar a este momento no ha sido, ¿verdad? Del todo fácil. Gracias a Dios que tengo, ¿verdad? Un equipo de trabajo que definitivamente se comprometió conmigo desde el día uno. Y le hagas el caso. Le hagas el caso, no como este, que no sigue el libreto. Pero tú por lo menos hagas el caso. Desde el día uno, ¿verdad? Se comprometieron e hicieron esto posible. Que sin ellos esto no fuera posible. Aquí tú agradeces mucho de ese grupo de trabajo porque siempre hay unas personas especiales que tú hiciste conmigo. Pues mira, además de mi entrenador, Antinotero, ¿verdad? Que fue quien me llevó a estas personas que normalmente le agradezco, Pedro Cruz, Iván Rodríguez, Iván Orengo Cruz, Juan Iván Orengo, disculpe. Juan Iván Orengo que es el presidente del Preso 8. Exacto, él es el promotor. Pedro que anda conmigo, él es mi manejador. Entonces ellos hicieron, ¿verdad? Esto posible y creo que definitivamente ellos confiaron en mí, en las ganas que yo tenía de superarme. Pero nada de esto, ¿verdad? Hubiera sido posible si no hubiera un Dios que quisiera, ¿verdad? Me diera salud y me diera la oportunidad de conocerlos a ellos. Vamos a verlo. Sí, el video de la pelea, el local está por ahí. Vamos a verlo porque fue impactante. Una de las cosas que, ¿verdad? Aparte de la pelea, si nos puedes decir cómo te sentías en ese momento cuando entrabas al cuadrilátero. Yo me imagino que tenía un scouting completo de él, ¿verdad? Que estabas listo para esta pelea de campeonato. ¿Él es argentino? Exacto, él es argentino. Tremio Ponce. Mira, una de las cosas que cuando Tito... Yo me encontré Tito dos semanas antes de la pelea. Y me habla de ti y me dice, su prima tía va a ganar en dos semanas el 25 de febrero. Lo dijo categóricamente Tito Trinidad. Lo predijo. Lo dijo categóricamente. Tiene que predecirla al otro si sigue así. No, el tipo tiene que predecirla al otro, categóricamente. Tito Trinidad, ¿qué significa para ti? Porque lo he visto que en muchas entrevistas lo menciona. Pues mira, él es la persona responsable de que hoy yo sea voceador. Siempre ha sido mi ídolo. Y más cuando yo, ¿verdad? Inclusiono en esto del deporte, del boxeo. Siempre lo vi como una figura. Y he tenido la oportunidad, de hecho, de hablar con él varias veces. Y definitivamente es un excelente ser humano. Que Dios lo bendiga donde quiera que esté. Y cuando vea esta entrevista, le envío saludos de mi parte. Sí, estoy seguro que te está mirando. Y seguimos viendo las imágenes de ese gran momento, ¿verdad? Que para mí debe ser el mejor momento de tu carrera, ¿verdad? Ganar un campeonato mundial, el número 63 en la historia. El recibimiento, cuando tú llegas a Puerto Rico. Toda esta emoción, tu pueblo en Fajardo. ¿Qué te pareció todo ese proceso? Pues mira, realmente no me lo esperaba. Sí. Creo que, ¿verdad? El Rey Charly jugó pieza clave en esto, ¿verdad? Y lo sé, sí. Es un trabajo catalítico en términos de mover las masas. Y creo que, ¿verdad? Le agradezco, ¿verdad? A él y a mi pueblo de Fajardo, ¿verdad? Por estar ahí presente y hacer esto posible. Mira, ahí está la combinación de golpes que lo lleva. Fue una combinación de seis o siete golpes. Cuando tú le diste ese golpe abajo, tú dijiste, esto se acabó. No, no, no. No pensaste todavía. ¿Te sorprendió que no se levantara? Para serte honesto, nunca le di bien. Sí. No le dio bien. Que no le diste bien. ¿No le dio bien? No, no. ¿En serio? ¡Guau! Yo no quisiera coger un golpe tuyo porque... No le dio bien. Como te dije, la misma esquina paró la pena en el quinto asalto y ellos mismos hicieron unas declaraciones en entrevistas, en la conferencia de prensa, que nunca había visto una persona tan robusta y sólida y contundente en términos de golpes, que nunca había visto un boxeador de esa magnitud en la historia de Jeremías Ponce de la Argentina. Pues, si tú me preguntas a mí, yo entiendo. Y, ¿verdad? Respeto y admiro su halago de parte de Zacarías. Quizás él no enfrentó a una persona, ¿verdad? No te voy a decir que yo soy un nivel élite, pero sí me consideraba mejor que él, ¿sabes? O que yo había enfrentado mejor oposición. Entonces, eso creó en mí una confianza sumamente, ¿verdad? ¿Tú la llevabas desde el principio o antes de la pelea ya tú tenías esa confianza por el boxeador que te ibas a enfrentar en ese momento? Y, obviamente, la pelea por el campeonato que estaba en ese momento. ¿Cómo tú sentiste esa confianza y cómo la adquiriste para esa pelea? Para serte honesto, ya yo mentalmente estaba trabajado, ¿sabes? Pues yo llevaba nueve, diez meses en México. Eso me creó una confianza. Te ayudó mucho evitar distracciones, enfoques. Y eso hizo que yo creyera que eso iba a pasar, ¿sabes? De que esta pelea no podía llegar quizás a los doce saltos. Te preparaste para eso. Lo visualizaste. Exacto, sí. Eso fue lo que creó la preparación, ¿me entiendes? Entonces, yo normalmente soy una persona que confía en sí mismo. Ok. Y yo, pues, tenía más o menos, ¿verdad? Con mi equipo de trabajo, en especial con Pedro Cruz, ya habíamos visualizado, quizás, cómo podía hacer la pelea. Sabíamos que iba a ser aguerrida. Para serte honesto, me sorprendió que fuera en el quinto asalto. Yo, por lo menos, no pensaba... Esperaba que hubiera extendido más la pelea, que no iba a ser... Yo le decía a mi manejador que con el cuido que yo tenía, no podía llegar a hacer asalto. Ok. Y creo que gracias a Dios... Viste la expectativa de trabajar mucho antes, entonces. Eh... Interesante, Tony. Mira, la otra parte que es interesante, que tú mencionas mucho, es... Lo mencionas gracias a Dios, pero lo dices genuinamente. ¿Cuán importante ha sido para ti? Yo sé que has tenido muchas situaciones en tu vida. Y desde que dijiste, mira, voy a utilizar la iglesia a Dios, desde que ese camino lo cogiste hace más o menos siete o diez años, de cómo te ha ido de ahí para adelante. Te voy a ser honesto. Yo... Y esto quizá le sorprenda, ¿verdad? Sí. A la gente. Sí. Yo... Llegó un momento que yo decía que Dios no existía. Y ya después de pasar a ver un suceso en mi vida, desde ese día yo comienzo a creer infinitamente en la misericordia de Dios. Y quiero para la gente en ese contexto, ¿verdad? Que no conozcan de ti. Yo estoy seguro que mucha gente conoce de ti, pero para que no conozcan, tú tuviste dos situaciones que tuviste en riesgo de muerte por disparos que recibiste en el cuerpo. Tuviste en un momento dado preso en la cárcel federal, entre otras circunstancias. Y eso, de cierta forma, te llevó a este estímulo a buscar... ¿Verdad? Eso fue lo que te llevó a encaminarte. ¿Tú crees una película, Gabriel? ¿Se puede hacer una película? Oye, con todo el respeto, porque hay mucha gente que te está viendo, que te ve ahora mismo en todo Puerto Rico, y a lo mejor están viviendo situaciones bien parecidas y te ven a ti como un ejemplo de superación, ¿no? Yo, para serte honesto, después de que intentan matarme, desde ese día, para mí Dios es... lo es todo. ¿Sabes? Es la manera que me salvó. Como yo sentía que volcaba prácticamente mientras me estaban corriendo, yo dije, no, Dios definitivamente existe. Y desde ese día cambió mi mentalidad por completo. ¿Y cómo han sido estos cambios y ajustes de tu vida? Porque mencionaste que tomaste nueve a diez meses para prepararte esta pelea. ¿Qué es lo próximo para ti, Sobrelo? Pues, actualmente, si te digo algo, ¿verdad? Te miento, desconozco los pasos a seguir de mi equipo de trabajo. Pero tú sigues entrenando como quieras, ¿no? Sí, no, me mantengo corriendo. Pero sí confío a plenitud en que lo que venga sería para el agrado del público. Yo entiendo que tu próxima pelea va a tener mucha expectativa en el público aquí en Puerto Rico. ¿Sabes? Va a ser una pelea que todo el mundo va a estar pendiente. Esperemos que sea pronto ya a finales de este año, el año que viene. Esperemos que sea pronto. ¿Tienes algún boxeador específico que te gustaría boxear en algún momento? ¿Tienes a alguien que tú lo tienes vislumbrado en la mente que te dice contra? De verdad que si hay algún momento en mi carrera, estás vislumbrando en algún momento subirle peso o buscarlo de otras categorías. ¿Qué es lo que estás mirando en el horizonte? Mira, si tú me preguntas a mí, yo lo que quiero es hacer el dinero posible, el más que pueda, ¿no? Y lo vas a tener. Yo estoy seguro que con el talento voy a abrir el dinero. Hay que ganar, hay que ganar y esa es la meta, ¿sabes? Creo que eso es lo que yo vislumbro de frente. Tremendo, tremendo. Que pueda absorber el fruto, ¿verdad?, de tanto trabajo, de tantos años. ¿Te vas a mantener...? Bueno, sí, ya lleva bastante tiempo. Ya lleva cerca de diez años, ¿verdad?, en el boxeo, más o menos. No, mucho más. Mucho más de diez años, ok. Entonces, vas a mantenerte entrenando, capacitando y entonces, pues dejando a la producción, ¿verdad?, y a los promotores trabajar entonces en esa próxima pelea. Y esperamos que sea pronto para que entonces puedas defender ese campeonato, porque el campeonato se hace para eso mismo, para defenderse. Definitivamente. ¿Te gustaría que la próxima pelea fuera en Puerto Rico? Pues mira, de ser así... ¿Si se dan las circunstancias económicas favorables para ti? De ser así, claro, ¿sabes? Para mí sería verlo en un orgullo, perder nuevamente en la casa que me vio crecer y me hizo. Sí, muchas de tus peleas han sido aquí, ¿verdad? Definitivamente. Muchas de tus peleas. Cerca de ocho peleas, o sea, estaba viendo tu récord y demás. Veinte peleas, diecinueve por knockout, una derrota. Esa dejó de cuestionar, porque estaba viendo la pelea y estaba con un ruso y ya tú sabes lo que es. No, y gracias a Dios nos pudimos desquitar, ¿sabes? Que es como si... La tengo, ¿no? Pero el que es fanático, ¿sabes verdad?, que logramos vengar esa única derrota y con honores. Sí, sí, fue una de esas peleas fuertes y únicas que las cuales has hecho. Me imagino que todo este proceso, ¿verdad?, la prensa, ha tenido mucha atención nacional, ¿verdad? Una vez ganado el campeonato, mucha gente se ha acercado a ti. ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Cómo ha cambiado tu vida después de haber ganado el campeonato? Pues mira, este... no creo que mucho. Se ha mantenido estable, sencillo... Yo lo que quiero que cambie es mi cuenta de banco. ¡Ah! ¡Ave María! ¿Eso se puede hacer? Eso lo deseamos todos. En términos de... y ya para concluir. ¿Hay algo más que quieras decirle al pueblo de Puerto Rico? Pues mira, me gustaría verle enviar un mensaje a la juventud. Por favor, crean en ustedes mismos. Como este... se han disciplinado, eh... Robéense de personas, ¿verdad?, positivas. Si tú andas con tres personas, ¿verdad?, exitosas, posiblemente tú seas el cuarto. Si andas con dos, tres bandoleros, pues... No esperes, ¿verdad?, que salga algo positivo de ahí. Entonces, tú eres en la vida lo que tú quieras ser. Y nada, este consejo viene de parte del orgullo de Madernillo, que sufrían Matías. Y yo y a ustedes. Buenas tardes de Puerto Rico. Yo y a ustedes. Muchas gracias. Gracias por tu silencio y por estar con nosotros. Y por estar con nosotros. Y te deseamos muchos besitos y esperamos verte pronto con el anuncio de la próxima pelea. Con el favor de Dios. Con el favor de Dios. Bueno, vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos, vamos a hablar de Puerto Rico, del resultado del juego de hoy contra el indicador. Nueve Carreras por Uno. Esto es En la Cancha por WPR Televisión. Para que no se me vean las medias. ¿Cómo? Gracias. Gracias. Aquí estoy, bajando estadísticas. Tony ya está tratando de seguir el libreto y buscando información. Nada, Puerto Rico gana nueve carreras por uno en su primer juego contra el equipo de Nicaragua. Y para poder analizar todo este impactante resultado, tenemos a los exjugadores de Grandes Ligas, Fernando González y Sergio Cuchito Ferrer. ¿Cuántas veces te dijo el nombre? Se te olvida, mano. No, no. ¿Cuántas veces te dijo el nombre? Se te olvida, mano. Ya, suficiente. Lo había hecho, mano. Dicho, hubo 40 veces, no, hombre. Sí, el libreto. Una. Tranquilo. Cálmate, que se nos va el tiempo. Cuchito, Fernando, bienvenido. Fernando, nuevamente, ¿verdad? Que este es la casa de ambos. Cuchito, por cierto, está trabajando en la escuela de la Rupert. Sí. Todo su talento y habilidad la está compartiendo con talentos de niños y jóvenes, que es una de las escuelas más prestigiosas de béisbol aquí en Puerto Rico. ¿Tú es así? Así que, ¿qué le pareció el juego a ambos? Bienvenido. ¿Y qué le pareció el juego? Un breve análisis sobre eso. Fernando, vamos a empezar conmigo. Más o menos como estaba planeado. La semana pasada que lo estábamos hablando. Dar la oportunidad al equipo de Puerto Rico que vaya entrando en condición de juego. Tú lo esperabas, ¿verdad? Y lo habías mencionado la semana pasada. La victoria. Esperábamos, sabemos que en Nicaragua no es una potencia de béisbol, pero jugaron muy bien las primeras cinco entradas. Cierto. Después de ahí la defensa se le cayó, que fue lo que hablábamos. Y aquí en Tendrada ya la cosa cambió. Puerto Rico era su defensa. Sí. Y el equipo que no hace muchos errores, pues te va a ayudar al picheo. Y esos juegos cerrados, pues los vas a ganar tú. Y gracias por poner ese punto, porque la línea que dio Lindor por primera base, que era una bola completamente cogible, ahí se fue el juego. Ahí se fue el rally de cinco carreras y el juego se fue prácticamente ahí. Y las tres jugadas, la de jugada de machete cuando sacó en segunda, la jugada que hizo Javier Baja en el mismo centro, y la que hizo Kike Hernández en el outfield, que parecía de rutina, pero no fue tan fácil coger ese bombo ahí atrás. Y tú lo mencionaste la semana pasada, dijiste, la línea central es el padre y la mantequilla de ese equipo. Sí, este es el espina dorsal de un equipo, la línea central. Lo sabe Cuchito que fue uno de los mejores señores. O sea, que después que tú cojas la bola y ayudas a tus lanzadores, y ayudas a mantener el juego cerrado, cualquier cosa puede suceder. Hubieron dos jugadas de cuadro que fueron interesantes. Una fue Javier Baja, que hizo una atrapada tremenda en el Ciorre, y la segunda jugada fue la que tú mencionas, Machete Maldonado sacando en segunda. ¿Qué te pareció esa parte defensiva del equipo de Puerto Rico, Cuchito? Fue tremenda. Y ese equipo es bueno defendiendo, además de los peloteros que tienen. Javier Baja, estás hablando de Javier Baja, la magia que tiene en el fildeo es tremenda. O sea, también se vio, porque él suñía bien fuerte todo el tiempo, pero vio una situación que vio la segunda, que la segunda base no estaba ahí, estaban cubriendo trepado encima de la base. Y creo que fue que él buscó el batazo para traer la carrera. Tú sabes, que está jugando para el equipo, no para él. Sí, dato interesante, ¿verdad? Porque al final del día siempre buscan tratar de crear la controversia y darle el valor que corresponde a la selección nacional. Y mucho, las redes sociales en los primeros dos juegos barrieron con el equipo nacional, literalmente. Entonces, pues no le daban ni tan siquiera expectativa. Y dudaban de este primer juego. Ya, y Fernando lo había anticipado. Fernando yo creo que fue bastante consono en términos del análisis del equipo de Puerto Rico y que es lo que se esperaba. Que, por cierto, para Nicaragua es la primera vez en la historia que participa en un evento como este. Eso es así. O sea, que es un dato interesante. Y segundo, de que otra cosa que mencionó Fernando fue la rotación de lanzadores. La robusta rotación de lanzadores, incluyendo a su iniciador que terminó hasta su lanzamiento. 65. Número 65. Y lamentablemente fue un cuadrangular, pero tuvo un gran control sobre el juego, ¿no? Eso es así. Yo realmente vi partes del juego. Porque yo estuve aquí en Rupert. Estaba en Rupert. Los muchachos y eso y lo otro. La parte de los lanzadores, sí, Fernando. La rotación y demás. Que no utilizaron tampoco sus estelares. Exacto, lanzaron muy bien. Qué muerdadito. Lanzaron muy bien. Acuérdate, tienen la macheta allá, la macheta es una seguridad. Tienen la macheta allá atrás. Dime dónde tú la quieres y yo voy a confiar en ti. Cuando el pitcher es como cuando Javier Tacharo en Gran Berlija, ese estar de picheo te cogía de un staff bueno, te lo ponía a trabajar súper bueno. O sea, que la calidad del picheo, y eso le va a pasar al equipo Puerto Rico. También tenemos a Vázquez en primera base, que es tremendo un resiductor también. O sea, que la posición, para mí, de lo más importante en el equipo, estamos bien sólidos, como volvamos la semana pasada. ¿Cuánto en ese sentido hubo de poner a Vázquez, a Maldonado, octavo y noveno, y Lindor? Todo el mundo decía primer bate, pero Lindor prácticamente lo que hacía era empujar los últimos bateadores, que casualmente se envasaron, Vázquez y Maldonado. La jugada le funcionó a Yadiel. Tremendo hit and run que mandó ahí. Ese hit and run fue precioso. Eso fue una de las cosas más lindas que yo he visto en mucho tiempo que es el baseball. El hit and run con los jugadores más pesados. Más pesados. Y llegaba a la tercera. Bueno, pues no es lo mismo que hace hit and run, porque el jugador no corre mucho, pero entonces el bateador lo va a defender. O sea, tienes que confiar en el bateador para tú enviar un hit and run, porque si te falla este, pues doble play. Son dos sábados que va a dar, no es uno. Son dos. O sea, que salió bien, pues todo el mundo, ah, qué bueno. Y el baseball es así. Tú tienes que implementar, te sale bien, perfecto. Todo el mundo dice, tú eres el mejor dirigente del mundo. Batea para doble play, ¿para qué lo enviaste? Te ponchaste, o sea, pero... No, no, siempre va a haber una excusa y un racioncillo, ¿verdad? Detrás de cada acción y jugada. Pero le pareció la ofensiva de Puerto Rico, o sea, los primeros dos juegos de exhibición como que tuvieron sus dificultades, se hizo un ajuste en la alineación. ¿Cómo vieron esa diferencia, verdad, de los juegos de exhibición entonces al juego que realmente vale? ¿Y qué cuenta? Eso mismo es. Están practicando. Y el equipo tiene que compenetrarse. Ya vamos, ¿verdad? Este es un juego que todo el mundo tiene que poner su granito de arena. Pero cuando, a la hora de la verdad, pues son peloteros que están probados ya, que tienen un bagaje tremendo, especialmente en esa línea central. En sus respectivas carreras, ¿verdad? Cuando jugaron profesionalmente y jugaron grandes ligas, siempre pasaba lo mismo en términos, ok, los juegos de exhibición son importantes para condicionarme, prepararme y demás. Ya cuando viene la verdad, pues ya es otro entorno, ya es otra circunstancia, ¿no? Y eso, pues, lo que parece que presenta Puerto Rico, este, pero, o sea, no fue tampoco un juego apretado, fue un juego abierto, nueve, caceros a una. O sea, el término de despegue ofensivo, ¿ustedes esperaban esa ofensiva, este, tan descomunal en este primer juego? Bueno, este, se lo pueden hacer, claro que sí. ¿Cuál sería? Y vamos a hablar, una pregunta, el nueve a una, esto estaba hecho en el libreto, entiendo que Puerto Rico, y le estaban hablando fuera de aire, que tienen el calendario bastante favorable, porque Juan con Venezuela, ellos descansados, el otro día, Venezuela coge el azote de Puerto Rico y Dominicana corrido, Dominicana coge a Puerto Rico en la última fecha, o sea, que este, prácticamente, la forma en que está haciendo el calendario beneficia tanto a Puerto Rico como a Dominicana, ¿ustedes piensan si el libreto se va a dar como se ve, o piensan que Venezuela puede dar el tajo hoy por la noche? Bueno, todo depende de, para mí yo veo que el staff de picheo de Puerto Rico está bien, y Yadiel es un caballo en eso, como va a menear a esos peloteros, que muchas veces, yo ni sabía de ese pitcher derecho el segundo que relevó. Y lo estamos hablando fuera del aire, ¿verdad? Underwood. Ese que pichó, este, no, no es Underwood. No, en este juego, en este juego, en este juego ahora. Sí, un muchacho de puertorriqueño. Yaxe de Ríos. Maldonado. Maldonado, Maldonado, sí. Maldonado, que me impresionó también. Y ellos, ellos tienen, bajo la manga, un picheo bueno. No se usaban los caballotes todavía. O sea, de cierta forma, la dirección, ¿verdad? Y el scouting que hizo el equipo de Puerto Rico y la dirección de Yadiel Molina hizo los movimientos, la alineación correcta, los movimientos correctos, las decisiones correctas para un primer juego. Claro. Lo que está pasando ahora mismo a Big Ball es que te le están dando los mejores, los primeros, segundo bate, poner tus mejores bateadores en esos turnos. ¿Para qué? Para darle un turno adicional a esos jugadores. O sea, que por lo general, el primer bate que hay siempre te va a coger un turno más que lo que te va a coger el quinto, el sexto. Y entonces, pues ya son un turno adicional que si tú ves en una temporada larga, pues son muchos turnos y eso puede ser la diferencia de muchos juegos. Otra cosa que me sorprendió es que el parque es grande, es un parque grande, les combina a Puerto Rico porque hubo un par de flights que en cualquier otro parque se iba a dejar un ron, pero no le combino a Néstali Soto, que Néstali Soto dio un par de batazos que en cualquier otro parque se iba. Y vimos que Néstali Soto, el tipo de verdad está jugando en Japón, pero el tipo puede jugar en grandes líos cómodamente. Es tremendo pelotero, lo que pasa es que se ha quedado jugando en Japón. Eso es que Néstali tuvo varias lecciones en el comienzo de su carrera y eso le afectó mucho, pero todo el mundo, yo que lo vi jugar en categorías menores y su padre, yo lo dirigí, se sabía que Néstali iba a ser un peloterazo, lamentablemente, tuvo muchas lecciones al principio y eso pues las lecciones le afectaron mucho, pero de que es tremendo pelotero lo es y lo vas a ver en este torneo. La Liga de Japón es la considerada la segunda mejor liga del mundo. Exacto. Y entonces no solamente hay que ser la segunda mejor liga, sino que económicamente le pagan bien y ha podido establecerse ese nicho y se ha podido establecer como un gran jugador jugando en Japón. Ahora para beneficio de Puerto Rico. Fácil. Que no es fácil jugar en Japón. En Japón tiene que ir a entrenar, a trabajar duro todos los días. Es una disciplina también. O sea, que no vaya a pensar que la Liga de Japón es fácil. Y es mucho más disciplinada. Yo entiendo que Japón es la línea para ganar el título y Puerto Rico tiene que cruzar en Japón. Antes de eso, vamos a ir a la pausa comercial porque es importante, por lo menos con los resultados que va el momento para discutir eso, las perspectivas de mañana para el juego de mañana de Puerto Rico y Venezuela entre otros temas. Esto es En la Cancha por WPR Televisión. Gracias. 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 En la Cancha y vamos a comprar otro café, el productor. Yo chequeé el café, el café se acabó. Se acabó, producción de café. Coño, está chido. ¿Cómo que? Los codos, estamos cogiendo con los codos aquí. La producción es de bien bajo presupuesto. Aflojar algo. El dominio de Japón, el dominio de Japón, ¿les sorprende? Que Japón esté dominando, pero dominando 8 a 1, a 13 a 4, 10 a 2, a esos rivales que están allí jugando en el Tokio Don. Japón es una potencia en el paypal. Como lo ven acá en esta área, San Domingo, Puerto Rico, Estados Unidos, son potencias en su área. Pues Japón es la potencia que se ha desarrollado. Tú sabes, yo siempre he tenido una buena liga. Pero tú crees que vaya a trascender como para ganar un campeonato de esta magnitud. ¿Crees que tienen los elementos necesarios? Para ganar el tercer campeonato. A mí no me sorprendería porque esa gente trabaja duro y han trabajado duro. Te lo digo yo que jugué contra ellos cuando yo estaba en el termito de grandes ligas y son unos trabajadores. Y es cierto, yo creo que el equipo o uno de los equipos que más practicó previo a este evento, prácticamente un mes practicando para este evento. Muchos equipos fue al otro día. Esa gente entrenan demasiado. Y eso ayuda bastante la preparación, el acondicionamiento y estar aptos para unos eventos como estos porque esto es un torneo corto. Tú sabes, aquí tú no puedes flaquear en ningún momento. No se puede. No se puede. la otra parte. Dominicana y Venezuela juegan. David Ortiz le preguntaron, pongo el video, señor director, y David Ortiz le preguntaron y David Ortiz dice que ahí está, escucharlo. Vamos a escucharlo y entonces hablamos sobre él. Venezuela tiene un equipazo. Todos esos muchachos que están ahí, que son muchachos míos, todos esos muchachos, yo estoy viendo lo que ellos están haciendo ahora en la práctica. Esos muchachos son, entonces, ahí entra lo que yo dije allá afuera, lo del underdog. Venezuela está calladito, sin hacer mucha bulla, ahorita viene de suele hacer un lío. Porque eso es lo que pasa en la pelota, en realidad, al que tú dices que no le está prestando atención. Ahí está. Mira, él lo está diciendo, ¿qué usted piensa en eso? ¿Usted le ha pasado eso antes que usted venga un equipo y le vamos a ganar y de momento viene y le dan el tajo. ¿Cree que puede pasar eso esta noche? Lo que es posible entre David Ortiz, ¿lo está advirtiendo? Claro que ha pasado. Ha pasado. En el baseball no hay enemigos pequeños, tú siempre tienes que jugar fuerte. ¿Por qué? Porque si tú te vas fuerte, tú bajas al nivel del otro equipo, tú bajas tu nivel de juego. O te confías del equipo contrario por sus habilidades. Y al final del juego, cualquiera gana. Un juego que se va a empate hasta la séptima, octava entrada, cualquier cosa, la decisión de un empate, un error, un fly, lo que sea, ahí cualquiera gana. Si tú no haces lo que tienes que hacer al principio del juego para ganar el juego, en esas últimas una o dos entradas, ahí puede ganar cualquiera. Sí. Mira, ese es un buen punto que están mencionando porque estaban diciendo, el juego de Nicaragua de Puerto Rico, estaban diciendo, si Nicaragua llegaba en un juego cerrado en las últimas entradas con los isaes y los relevistas que tenían de Grandes Ligas, ponían el tajo a Puerto Rico. Pero, o sea, el libreto cambió porque fue 9 a 1 a favor de Puerto Rico, pero, ¿sabes? Podía haber pasado eso. Y Nicaragua puede tener un juego así cerrado y darle un paro a cualquiera de estos grandes en los próximos tres juegos. ¿Sabes? Que pueda ocurrir. La otra cosa, ¿qué ustedes creen que va a pasar con Puerto Rico y Venezuela el libreto de mañana? ¿Cómo ustedes ven ese libreto de mañana de juego de Puerto Rico y Venezuela? Pues Puerto Rico tiene un gran equipo. Venezuela tiene un gran equipo también. Porque cualquier cosa puede suceder. Este Berrío, supone que es un buen trabajo, uno de los mejores pitchers de Grandes Ligas, no solamente de Puerto Rico y el staff de picheo de Puerto Rico es muy bueno, pero Venezuela es tremendo equipo también. Cualquier cosa, independientemente del resultado. Este no va a ser un juego tan fácil como el de hoy. Claro. Y tampoco... Yo espero que esté más fácil, pero... Claro. Históricamente, Venezuela tiene 7.20 pico de efectividad en el Clásico Mundial. No le ha ido muy bien, ¿sabes? En cuanto al picheo, a pesar de que el fortaleza de Venezuela irónicamente es el picheo. Ha sido una cosa bien rara que Venezuela ha tenido mucha dificultad en este torneo. O sea, terminaron tercero, creo que fue en el tercer clásico, pero han tenido sus dificultades. Pero, ¿qué piensan de Venezuela versus Puerto Rico mañana? En la parte de Berribo va a lanzar quiénes son los relevistas y yo creo que van a venir con Bañaga en los caballos. Van Cruz, van Los Dos Días, va Morán. O sea, ese es el libreto que yo veo para mañana. Y antes de la análisis, Puerto Rico tiene que tratar de ganar. O sea, aquí no hay break de tú perder para después hacer catch-up y tratar de ganar los próximos juegos. Aquí no hay break, Tony, porque esperar para jugar contra República Dominicana teniendo una derrota en las costillas no va a ser fácil. Compañero. Para mí uno de los juegos más importantes de Puerto Rico es mañana. Mañana te puede decidir el futuro de Puerto Rico en este clásico. O sea, que tú tienes que ir como tú dices con todos los hierros, tienes que ir a ganar con tu mejor equipo y entiendo que debe ser un juego mucho más cerrado que el de hoy, pero yo espero, yo voy a los nuestros. Yo voy a los nuestros. No, tenemos que apostar siempre a ellos. Yo sé que hay ciertos escepticismos de un sector de la fanaticada y yo creo que es una naturaleza humana de tratar de no apoyar a lo que realmente es bueno. Y este equipo, y creo que lo hablamos en la pasada ocasión, yo creo que es uno de los equipos más completos de cualquier edición que se haya formado para un evento como este, especialmente en los lanzadores. Yo creo que te da una fortaleza bastante grande con lanzadores confiables teniendo a Strowman empezando ya. Hablando de Strowman, Strowman ha lanzado 20 entradas, ha permitido como 5 carreras, 2.5 efectividad. Ha sido uno de los lanzadores más efectivos en este torneo. El único lanzador que puede compararse es Matsuzaka que lanzó las primeras dos ediciones del Clásico Mundial que ganó. Ese fue un fenómeno, ganó 6 juegos. Pero Strowman en esta etapa nos acordamos del destino. Por eso lo tenemos acá ahora. Lo traemos para acá. Por eso es que la gente dijo, ¿cómo fue que la gente dijo? No, que no lo queremos. Chacho, ¿cómo dijo? después de este, yo he leído los comentarios de las redes sociales después del juego de hoy. Muchachos, se me aborica que cualquiera, tú sabes. Ahora, 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 el tipo de atrás talleres de por allá. Mira, pero, sabes, independientemente, tú sabes, y él explicó, él tiene su lógica por la cual le estás representando a Puerto Rico. Mira, tú no puedes negarlo. Si tú tienes un jugador del talento y la habilidad como ese y quieres representarnos, nosotros, tenemos lanzadores, tenemos buen talento, pero un jugador con un standing de él que quiera jugar con el Puerto Rico, tú no le vas a decir que no. No, hay más o menos. Tú sabes que eres temente lanzador en la Grandes Ligas, pero como dijo Tony, es uno de los mejores en estos años. O sea, lo que estás pediendo de todas las ganancias, tienes a un ganador aquí, tienes una persona que quiere jugar pelota, él quiere lucir bien porque en este momento de su carrera le hace falta lucir bien en este clásico, ¿verdad? Para abrir ojo a nivel de Grandes Ligas. Fernando y Cuchito, ¿cuánta confianza le da al resto de los lanzadores y al equipo completo, ¿verdad? Una vez que tú sales de una victoria tan contundente como esta. ¿Cómo está la motivación en el Camerino ahora mismo preparándose para ese juego mañana contra Venezuela? Bueno, las expectaciones están bien altas. Sí. Deben de sentirse muy bien cada cual, todo el mundo. Recuerda que esto es un deporte de conjunto. Sí. Y estoy viendo que las cosas están sucediendo y hay mucha gente que no creen. Pero yo creo que Puerto Rico va a darle el palo. Fernando. No, exacto, es real. O sea, no estamos hablando como fanáticos de todo, la defensa, el picheo, los relevistas, la dirección, los muchachos que están participando. O sea, está la habilidad ahí. Lo que necesitamos, yo no creo que la suerte, porque la suerte la tiene que hacer uno. Claro. Pero es real. Consistencia. Yo creo que Puerto Rico debe presentar una. El ánimo de ellos están ya, están encaminados ya. Y cuán importante, Puerto Rico terminó ya, ya terminó el juego temprano, Venezuela todavía ni siquiera ha jugado y mañana tiene que jugar con Puerto Rico por la noche. ¿Cuánto es esa ventaja que tiene Puerto Rico sobre Venezuela? ¿O es mínima? ¿O realmente irrelevante? Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Bueno, por lo menos con los lanzadores no tiene nada que ver porque son lanzadores frescos. Y los jugadores que juegan todos los días están acostumbrados a muchas cosas así. ¿Qué sé? Y esto y lo otro. Y la otra cosa es que el estadio es bajo techo. ¿Sabes? Que tiene la, no hay mucha, este, el factor fatiga, no existe, no hay nada. Tiene un punto y es cierto, ¿verdad? En Gran Ter Liga tú ves 162 juegos y juegas back to back continuamente. O sea, esto es una serie corta que jugar dos o tres juegos pues. Y ya, ya estás cansado y llegaste y vamos a jugar dentro de dos horas. Lo único que tú tienes que ver es que estas superestrellas tienen contrato supermillonario y en estos momentos no es que ellos van a cuidarse para no lastimarse. Sí. Pero muchos de los equipos de Gran Des Ligas que son los dueños de los contratos de estos jóvenes tienen el corazón. Están asustaditos. Bueno, yo tengo un punto para decirle a ustedes. Cuando tú juegas la pelota fuerte como se debe de jugar tú no te lesionas. Exacto. Tú te lesionas cuando tú te estás cuidando. Totalmente fue un caso o un fenómeno en ese sentido. Tú te lesionas cuando te estás cuidando. Y yo continuaba jugando. No se quejaba. Antes venían aquí los peloteros de las grandes ligas a jugar. Sí, cierto. En la década 60, 70. Grandes jugadores. Que no había dinero. Tenían que venir y... Grandes jugadores que están en el salón de la fábrica. Clemente yo le pregunté un día. Juega duro todo el tiempo y no recuerdo. Y da la changería. Con Roberto tú hablando y Roberto me dijo Fernando cuando yo me pongo un uniforme de béisbol yo vengo a jugar duro. Yo no sé jugar de otra forma. De una manera. Si no, no muevo. En exhibición, en cualquier tipo de evento él jugaba con igual intensidad. Exacto. Donde estuviese en el Bache en Arecibo o en el Rayfield o estuviese en Pittsburgh o en el Yankee Stadium. Bueno, Fernando lamentablemente tenemos que ir a la pausa este cuchito. Agradecemos a ambos por esto. Los esperamos la semana que viene porque esto va a aumentar la intensidad y ya la semana que viene son otras conversaciones. Así que contamos con ambos. Seguro que sí. Mira, Benino allá le envía saludos a ambos que lo están haciendo muy bien. Saludos a Benino. Bueno, vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos tenemos una gran entrevista de interés para todo Puerto Rico. Esto es En la Cancha por WPR de Televisión. ¿Y yo? No, pero fui yo el que llevó ese tema. 939-592-7480-7480-7480-7480. ¿Dónde me siento? Acá. ¿Este es Ricardo? ¿Vente? Ah, ok. Me siento acá. Sí, sí. Bienvenido. Gracias. Cuánto queda? 20 segundos, pero entre por atrás. 9. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Ahí va Toni. Él se tomó todo su tiempo. Gracias, 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 gracias. Wilkins, te siguen las instrucciones, Wilkins. No, no, como siempre. Como siempre, coge ese año. Nosotros tenemos un programa que lleva un formato, una organización, un tiempo, y no se sigue. Esto es increíble. Pero está bien. Tú eres comproductor, así que puedes hacerlo. Bueno, anyway, tenemos aquí al ganador del evento internacional, el Maratón de San Blas de Cuamos, Alexander Torres, conjunto con su entrenador, el doctor Ricardo Mendoza. Bienvenido a ambos en la cancha. ¿Cómo están? Saludos, saludos. ¿Cómo están? Saludos. Que vinieron corriendo, literalmente en el carro. Venían de bastante lejitos. Sí, así es. Qué bueno. Bienvenido a ambos y muchas felicidades a ambos, porque yo estoy seguro que, como estamos hablando, que esto es un esfuerzo de equipo. Lo gana el individuo, pero esto es un trabajo de equipo. ¿Cuán importante para ti, en términos de la preparación, de tener a Ricardo al lado tuyo? Pues él es el que me dice los entrenamientos específicos para yo poder correr la distancia que vaya a correr, y pues él me hace pruebas de lactato, me hace diferentes pruebas, y ahí determinamos en qué estamos bien, en qué estamos mal, y pues eso es lo más que él me ayuda para yo poder, tú sabes, hacer los entrenamientos bien y lucir bien en las carreras. Mira, una cosa, Tony te va a hacer unas preguntas, ya tú, ya te imaginas qué línea van las preguntas. No, 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 en serio. No, tú vas serio. Sí, chacho, olvídate de eso. Pero una de las cosas que me llamó la atención es que ahora mismo tienes el récord de los 10.000 metros, tienes el récord, este récord de San Blas, algo que mencionaste en otra entrevista, el récord que fue una hora con... Una hora de 0.358. 0.358. Sí. Ha sido consistente mencionarlo, porque diferentes personas se han jugado tan siquiera en el récord. Que ese récord hubiera vencido en 30 maratones previos por el récord que hizo en este. Así es, él se ha ganado 29, obviamente y ese 30 y un empate. Con ese récord. Si no hubiera corrido dos maratones para años previos, hubiera dominado esa competencia también. Así que importar de la marca que él hizo en ese momento. Tú eres de Orocovi, imagino que, corriendo en Cuamo, esto es como coger en cancha local. Porque tú imagino que tú corres cerca en esa área allí, en esos niveles, en las cuestas allí en Orocovi. Pues sí, entreno en Orocovi, este, en Maravilla, en Hájome, y frente al lugar. Válgame, bro. Pero, 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 ambientes empilados, este. Mira cómo el doctor lo dice, lo dice ahí seriamente. Bueno, hay que hacer trabajo. Sí. Pero eso es parte de la preparación y la importancia para correr un evento como San Blas, porque eso es una de las cosas que se destaca a San Blas, la complejidad de la ruta. Sí. Pero en ciertos puntos es como un poco retante. Una cosa que mencionó Alexander en otro programa, de que increíblemente la bajada fue de las más dificultosas para ti. Sí. Explícanos eso. Pues este, yo bajo bien, pero lo que pasa es que los kenianos, ¿verdad? Ellos, el continente africano, ellos son bien rápidos en los planos en la bajada. Y pues la táctica mía era atacarlos en la, en el pleno bajodillo, porque yo sé que ellos no suben, porque yo ya he competido con ellos. Sí. Y en las cuestas ellos no son muy buenos, pero yo dije, pues déjame intentar sacarle lo más que pueda, porque yo sé que en la bajada, ajá, porque en la bajada... Te podían este... Exacto. Hacer el cacho. Y pues bajé fuerte, asustado, y me di una punzadita ahí, pero este, la supimos llevar. ¿Cuán difícil es cuando tú estás bajando? Porque se siente cuando... ¿Sabes? Dery, yo cogí en el army. No, no, yo lo sé. Este es militar. Yo cogí en el army. Que cuando se siente la punzada esta, en la parte de atrás de aquí... ¿No cogías mucho? Sí, cogía así, bro. De nada, cogía como el yache. ¿Qué pasa? En el army se cogía. Este... La... Esa punzada que se siente en la parte de atrás de las piernas, ¿cómo tú puedes manejar eso? Y las... O sea, porque vas a sentir dolor cuando estás corriendo. ¿Cómo tú manejas eso? Que en las piernas a mí no me da. Sí. Pero... Me dio por aquí. Una punzada por aquí dentro. Y fue una punzada dura, dura. Tuve como un minuto... Como un minuto y diez segundos de crisis ahí, tratando de aguantarla. Y tuve que bajar el paso en ese minuto y pico. Hasta que recuperé otra vez y me descontó. Yo le llevaba... El de la motora me dijo que llevaba 21 segundos y cuando llegué al plano, le llevaba a un cenama. Esa es una carrera de 21 kilómetros, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Eh... ¿En qué momento de esa ruta de 21 kilómetros tú dices, esto es mío? Este evento está en la olla. ¿Tú lo pensaste en algún momento? ¿Lo sentías así? ¿Podría diferenciar realmente la distancia? Porque es difícil porque tú estás de frente. O sea, tú no estás mirando para atrás. Eh... ¿En qué momento tú entendiste...? Yo miraba, pero... No, por tiempo miré. Cuando me despegué, miré. Cuando terminé la última cuesta que me tiraba a bajar, miré a ver cuánta distancia ya le llevaba y lo veía. Y en la baja todavía yo tenía dudas, pero... Me sentía fuerte y cuando pegué... Cuando llegué abajo, que pegué a subir, que eso a la área le hice los camellos. Sí. Ahí yo dije, ya, él no me va a coger porque... Porque la subida. Yo subo fuerte y me sentía bien. Eh... Ricardo, en ese momento, y estamos viendo el video, por favor, mantén el video, porque ya estás en la proximidad de llegar a la meta y no sé si podemos escuchar el audio, que fue una narración magistral de Raúl Sintrón Velázquez. Yo te digo, una de las más emocionantes que yo haya escuchado de eventos deportivos algunos. Raúl Sintrón es de Salinas, es una persona que narra mucho eventos como este y atletismo, ¿no? Fue bien emocionante, no sé si lo podés escuchar. ¿Te voy a contar la historia de Raúl? Pues Raúl mencionó que por poco no narra esto porque estaba se sentía enfermo. Y él fue con el doctor con los dientes de atrás a anajar. El doctor le dijo que no, pero él fue como quiera. Y pues mira, la bendición fue de verte ganar a ti. Exacto. Esto no pasaba en 1966, entiendo. O sea, que un puertorriqueño gane en medio de la proximidad. El primer ganador que gana con atletas internacionales. Porque habían ganado otros puertorriqueños compitiendo entre puertorriqueños, no compitiendo con talento internacional. Esa es la importancia de la victoria de él. Por eso es que al final, y ahí es que voy donde Ricardo, tú lo estabas esperando ya en la parte final. Cuán emocionante ver a tu pupilo, ver llegar primero y recibirlo con esa bandera. Porque fue sumamente emocionante. No solamente para ellos. Mira, la mayoría de los puertorriqueños entendían la magnitud de la historia que él estaba haciendo. Sí, mira, en realidad la emoción embarga a todo el país. Y obviamente yo que soy su entrenador, su amigo, su preparador físico también. Sé lo que está ocurriendo y la emoción es difícil de describir. Obviamente llegó el momento del llanto. Me imagino. Porque llevo muchos años trabajando en esto, con otros atletas también como Luis Collazo, que siempre despuntaba en esa carrera que es. ¿Cuánto llevas con él específicamente? Llevo tres años. Tres años. Tres años. Y entiendo que necesitan... Usted va para las próximas competencias, necesitan el apoyo... Económico. Económico para la misma. La cuenta de Atachemovil es 939, ¿cuál es? 5... 9... 2. Lo tenemos ahí en el numerito. Para que lo pongan. Lo vamos a poner en las redes sociales de nosotros, que nos está siguiendo acá. 592, 7048. Gracias, gracias. Seguro que sí. 939, 592, 7048. Y estos fondos, ¿verdad? Una de las cosas, Alexander, que estaba mencionando, que tú quisieras fuera de cubrir tus gastos, que también para ti es importante que tu entrenador esté contigo. Explícanos esto. Pues mira, las últimas, ¿verdad? Las pasadas carreras he tenido que ir a México, a muchas solos. Y pues a veces se me complica porque yo necesito tener una persona a mi lado porque allá hay otros idiomas y no tengo con quién hablar. ¿Se deprime? ¿Estando solo? Sí, porque uno solo en un cuarto y yo soy un poquito tímido. Ok. Pues él no. Él es más... Le gusta... Es expresivo. Está nervido, está nervido. Ya veo, ya veo. Con él, pues él me dice, Ale, vámonos para aquí, vámonos para allá. Y tú sabes... Nos lleva a los dobles. Oye, Toni, ¿por qué? Vamos a hacer algo. Y tenemos otra entrevista ya mismo que vamos en esa línea. Vamos a hacerle una donación de parte en la cancha como parte de eso. Sí. Vamos a comprometernos. Vamos a empezar de nosotros. El pueblo de Puerto Rico, ahí tiene el número. Machin, 500 pesos. Ahí está, 500 pesos. De parte de la producción de la cancha, lo vamos a donar. Ponga el teléfono ahí. Mira, con un dólar cada uno, 10,000 puertorriqueños para empezar, 939-592-7048, ahí lo hacemos. Ya está. Gracias, gracias. Vamos a hacerlo. Ya, y lo vamos a poner en las redes sociales. Ahorita tenemos otra entrevista que vamos en la misma línea también. Vamos en la misma línea. Tenemos que ayudar a puertorriqueños, a puertorriqueños que están haciendo grandes cosas por el país y representando dignamente este país. Lo que ha hecho, Alexander, es algo extraordinario. Tú tienes el récord ahora mismo en los 10,000 metros. En 5 kilómetros. 5 kilómetros. En 10 kilómetros y en medio maratón. En medio maratón. Y se lo agradecemos a los auspiciadores porque son los que nos pagan. Sí, pero yo sé que él tuvo unas conversaciones recientes y hablé con Luis Tiempo, el presidente de la Federación de Atletismo de Puerto Rico. Hablé hoy con él y me dijo que ya tuvieron esas conversaciones, que va a estar hablando con el Comité Olímpico para ver de qué otra forma. Y estoy seguro que el Secretario de Recreación y Deportes, a través del programa de altos rendimientos, deben evaluar entonces la aportación que estén haciendo para que entonces te puedan ayudar con las necesidades básicas. Porque yo te garantizo y me imagino que los planes tuyos son las Olimpiadas. Pues mira, yo estoy dispuesto a representar a Puerto Rico, obviamente. Ya tuvimos, como usted dijo, la reunión. Fui mi entrenador y yo y hablamos con él y le expusimos lo que yo necesito porque pues yo tengo mis hijos y pues yo puedo... Para yo poder representar a Puerto Rico necesito enfocarme completamente para yo poder llegar bien a la carrera porque no puedo irme a la calle a correr carreras por ahí porque voy a llegar desgastado a Centroamericano. Oye, pregunta, ¿en qué tú trabajas fuera de esto? ¿Usted te dedica prácticamente a correr? ¿Este es tu trabajo? Este es mi trabajo. Yo corro, un ejemplo, yo corro un domingo y lo que yo me gano lo utilizo para mí. Para mantener a tu familia. Y tengo algunos auspiciadores que me ayudan, pues eso yo lo utilizo para las zapatillas, suplementos, mis vitaminas, parte para los viajes, todo eso. O sea, que es costoso. Nada, yo estoy seguro que el Secretario de Recreación y Deportes, al cual le extendí una invitación y él lo sabe, el Comité Olímpico, que estoy seguro que lo están viendo porque este programa lo ven todos ellos, pues van a tomar las atenciones pertinentes para que ustedes puedan... Y aparte auspiciadores, que ya hablé con varios de ellos para que ustedes puedan apoyarlos y que sigan representando dignamente a Puerto Rico. Gracias, gracias. Gracias y les deseamos mucho éxito. Mucho éxito. Bueno, vamos a la pausa comercial. Vamos con otra entrevista ya en la parte final. Esto es En la Cancha por WPR Televisión. ¡Gracias! Y ya está. ¡Vamos con otra entrevista! ¡No hay un libro, verdad? ¡Papos! ¡Papos! Y yo, de frente para allá ¿Cómo está? Ahí, bien ¿Cuánto nos queda? Cuatro minutos vamos a tener Ah, bueno, está bien, tenemos tiempo de más Tenemos cuatro minutitos ahí sólidos para hacer lo mismo El evento Gracias por ver el video Y tenemos aquí a Carlos Ocasio y a Dilka Benítez de Febaciru El equipo nacional de baloncesto de Sillerro de Puerto Rico ¿Cómo están ambos? ¿Cómo están, Dilka? ¿Cómo están todos? Pues estamos ahí batallando, ya tú sabes Tú me llamaste rápido, me dijiste Jerry Tenemos que hacer algo Sí, porque obviamente Clasificamos a los nacionales En Estados Unidos, en la liga americana En la NWBA, donde van a estar los mejores Equipos de todos Estados Unidos, incluidos ¿Verdad? Nosotros sí, sí podemos Recaudar Y aquí ando con el capitán del equipo Tremendo, Carlos, ¿cómo están esos preparativos? ¿Están practicando? Estamos practicando mucho Ya llevamos muchos partidos Creo que llevamos como 14 o 15 En la liga americana Que nos está ayudando mucho Qué bien Como fogueo, como práctica Qué bueno Y para seguir el camino correcto Para el centroamericano ¿Cuándo es el centroamericano? ¿Cuándo es el centroamericano? El centroamericano va a ser en julio Ok Pero los nacionales Los nacionales van a ser del 30 de marzo Al 3 de abril en Wichita, Kansas Y obviamente pues recabamos la La cooperación, ¿verdad? De toda la comunidad Este Con la DH Móvil Tenemos un sorteo 787-226-2840 La Bola de Barea Ese fue el sorteo La están sorteando Y el Ecodoc La ortografía por Barea Muy bien Y las t-shirts Que tú tienes una t-shirt Y tenemos camiseta Muy bonita Muy bonita Por cierto Vamos otra vez Ponle Para poner el teléfono Ahí está 787-226-2840 Ese es la TH Móvil Ese es la TH Móvil Vamos a ayudar a esto Tony Vamos a comprometernos también Y vamos a darle también Una ayuda económica a ellos Pero a desolto al país Ya hablamos ahorita con Alexander Ahora vamos a apoyar A estos grandes representantes Embajadores del país ¿Cuántos juegos van a hacer allá? En este nacional Mira En los nacionales Obviamente Arrancamos ya ese mismo día 30 que llegamos A jugar rápido Nos toca Tres horas de camino Del aeropuerto al hotel Y hay tiempo para entrenar O sea que es sumamente Ahí Carlitos tiene Quiero que Es un torneo grande Allí van las tres divisiones Van a haber sobre 45 equipos Ok Que está grande Pero es un torneo Bastante bueno y fuerte Y lo bueno es que tiene Losing bracket y todo eso No es que vamos a ir a jugar Solamente un juego Es decir que son clasificatorios Para otros eventos Puedes ganar tres seguidas Y de momento vas al losing bracket Y te toca subir otra vez ¿Eso es eliminación sencilla o cómo? No es doble Es doble como tal Sí, sí Por eso tiene el losing bracket De noviembre hasta ahora Hasta febrero Y ahora en estos nacionales Pues se nos van casi 10 mil dólares O sea ella es fuerte Y nosotros pues Este ciclo Ya ustedes saben que va Que tenemos centroamericanos Y panamericanos Pero agradecemos a todo el mundo ¿Verdad? Que nos siga ahí en las redes sociales Y vamos a ponerlo en nuestras redes sociales también Para que entonces Vayan a Febaciru Para que aporten Para el equipo de Cierro Nada Dilka Carlos Les deseamos mucho éxito Lamentablemente nos tenemos que despedir Como siempre Gracias a los muchachos De la parte técnica Y esperamos hacer lo mejor posible En una próxima ocasión Y siguiendo el libreto como siempre Puerto Rico, América y el resto del mundo Tengan todos muy buenas tardes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!